3 de marzo del 2024, gran concurso en Claro Mecó, décimo octava edición de las 6 horas a la Corvina de Mayor Peso. Organiza el Club Echegoyen, más de 70 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 50 mil pesos. Comunicate al teléfono, 02983 1546 4534 al 1551 2113 o 1552 7757. Saludamos a todos los presentes, autoridades municipales, colaboradores, dueños de cazas de pesca y medios de comunicación que permiten que nuestro concurso se lleve a cabo año tras año. En primer lugar queremos agradecer a las firmas auspiciantes que siempre nos acompañan. Ucudum, Distribuidora Luis, Autoservicio Oasis, Ethernet, Patriarro, Veterinaria de Lugo, Domi, Indumentaria y Todo Pesca. Bueno, gracias a las auspiciantes. Ahora pasamos con Karina. Buenas noches a todos. Agradezco la presencia de todos ustedes en esta noche tan importante para nosotros. Les quiero contar que en esta mesa me acompañan el Intendente Municipal Pablo Garate, el Presidente de nuestro Club Mariano Tenaglia y el Vicepresidente Damián Andino. Antes de comenzar, quiero agradecer profundamente a los dirigentes del Club Estudiantes de Tres Arroyos que nos prestaron estas instalaciones para realizar nuestra presentación. Y también agradecer a todas las personas que han colaborado con nuestra institución. 300.000 pesos más trofeo. El segundo premio, 200.000 pesos más trofeo. El tercer premio, 100.000 pesos más trofeo. En relación a los socios, queremos agradecerles su apoyo permanente y pensamos en los siguientes premios. 50.000 pesos. A los socios, damas, cadetes y jubilados, les vamos a cobrar 45.000. Y la cuota social del Club Recreativo Echebolle por todo el año 2024 es de 10.000 pesos. Hola, buenas noches. Bueno, al concurso de la pieza de mayor peso, que no estarán incluidas las corvinas, en primer lugar va a ser 1.500.000 pesos más trofeo, 800.000 pesos más trofeo y 500.000 pesos más trofeo. Vamos a hacer un sorteo tan anticipado como todos estos últimos años y el mismo será de 3 millones y podrán inscribirse antes del 23 del 2. Todos aquellos que se inscriban antes de esa fecha participan por ese premio. Los lugares de venta, como siempre, van inscripciones en toda la Casa de Pesca de Desarrollo, Rete y Clamacó. También se podrán inscribir aquí en San Francisco Bellón, en la Casa de Pesca donde habitualmente lo hacían. Orense, Chávez, San Cayetano, Necochega, Mar del Plata, Común Dorrego, Montremoso, Bahía, Tandil y Mocho, una vez más. Vamos a hacer absolutamente todos los que se inscriben con esperanza de pescar y no puedan hacerlo. De todas formas, puedan llevarse un premio importante. ...si no, de alguna manera, a través de la planta recicladora, a través del ente descentralizado, permitir al municipio participar. Pero fundamentalmente, por el hecho de que se hace el primer fin de semana de marzo, el aporte que hace el club para que podamos trabajar en eso que tanto anhelamos, que es extender la temporada turística. Y solamente decirles gracias por estar acá, a venir a nuestra convocatoria y los esperamos a todos el día de marzo el 3 de marzo. Gracias. Gracias. Alejandro Anderson, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Califa, ¿cómo estás? Bueno, conferencia de prensa, presentación del concurso una vez más, tremendo concurso, felicitaciones de mi parte. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que veníamos postergándolo, tratando de armarlo y, bueno, es un año difícil creo que para todos los clubes. Logramos poderlo hacer y, bueno, esperemos que la gente ahora le guste y nos acompañe, ¿no? Complicado para hacer un concurso en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, sí, se complicó, imagínate que lanzamos, pero esto es a modo de información, el 2 de enero organizamos para hacer hoy 10 la presentación. En ese lapso modificaron 6.700.000 los vehículos, o sea, a ese nivel estamos trabajando. Sí, obviamente ya teníamos el concurso armado, pero bueno, creo que la gente lo va a entender, que la gente lo va a saber comprender y que va a haber esto un concurso importante porque la importancia es muy linda, el trabajo que hacemos es muy bueno y creo que la entrada está acorde a lo que es el concurso, ¿no? 50.000 pesos valor de la entrada, ahora hay que esperar que van a decir los comentarios, pero queremos todos, por lo menos acá, que es una entrada muy económica, por los premios que tiene el concurso. Sí, sí, aparte se incrementaron fuerte, ya te digo, estamos hablando que en el segundo puesto hay 5 millones de pesos, en el tercero hay 2 millones, 1 millón para el cuarto, hay premios muy, muy buenos. La verdad que hizo un esfuerzo grande el club en hacer este concurso, se incrementó la entrada anticipada en 3 millones, el auto acertado dentro del scripto está, que en algún momento hasta se puso en duda cómo lo armamos. Y bueno, dijimos, no, nos vamos a armar como veníamos haciendo, vamos a incrementar algunos premios, vamos a sumar algunos y vamos a ver cómo nos va. Y bueno, salió esto, creo que la entrada en cuanto a concurso y calidad es una entrada que se puede pagar. Y bueno, después va a variar el tema de la gente también, ¿no? ¿A partir de cuándo va a haber entrada allá que la gente lo puede conseguir? Mirá, a partir de la semana que viene, entre lunes y martes, en las casas de pesca de acá locales, calculo que el transcurso de mañana y pasado, o sea, jueves, viernes, van a estar casi todos con sus entradas. Pero bueno, todavía nos queda un tiempo por delante, tenemos casi 60 días por delante, creo que la gente se va a ir interiorizando, va a ir enterándose. Tenemos también un buen premio para los que es socios, para los que es jubilados, para las damas, para los cadetes. La entrada baja 5.000 pesos, que es un número importante. Así que, bueno, esperando, esperando que llegue el día. La verdad que ya ahora empieza la ansiedad de cuando llegue el día, ¿no? Bueno, esta nota seguramente se va a ver en todo el país, y aquellos lugares que no tienen entradas, que seguramente están viendo la nota, dicen, ¿cómo la consigo? ¿Hay una página donde pueden entrar? ¿Cómo pagarla de lugares más lejos? Sí, sí, bueno, vamos a trabajar con todos los medios de pago, transferencias, tarjetas, de mercado pago, todos los medios de pago que hay hoy por hoy, electrónicos. Con respecto a cómo comunicarse con nosotros, llegó Yo en Pesca, acá en cualquiera de los dos, Instagram o Facebook. Te comunicarías inmediatamente. Nosotros ahora nos contactamos con el interesado, y de ahí se arma la relación para poder venir acá a pescar. Espectacular. Bueno, agrandaron la cancha de pesca, ¿eh? Contento los pescadores, porque muchos decían, quedó chica la cancha de pesca con la cantidad de caña del año pasado. 3.783, ¿me equivoco? 3.772, sí. Y ahora agrandaron un poquito más, o sea, para que la gente pesque muy cómoda. Va a ser más trabajo para ustedes, pero la gente lo va a agradecer. Sí, sí, bueno, el trabajo para nosotros, vamos a agregar más controles, la verdad que va a ser eso. Vamos a sumar dos controles más, vamos a tener los controles fijos que siempre tenemos. Las distancias se van estirando, o sea, hay una distancia más importante para llegar a la sede, pero bueno, vamos a tratar de ir pasándonos lo que van a ser las piezas y ver cómo le damos forma a eso, que siempre tratamos de llegar lo mejor posible. La verdad que, con respecto a eso, tenemos la suerte de que las piezas lleguen hasta vivas al control, es muy rápido lo que hacemos. Tratamos de llevarla a un lugar fresco, con agua, haciendo lo mejor que se puede. Siempre hay un error cometés, gente que por ahí no entiende que si está en el quinto salto, la corvina tiene media hora para llegar. Y a su vez, contamos después con el servicio del litiólogo que es Juan Pisciceli, que es el que se viene a la pieza y realmente le da el ok a la pieza, que bueno, lleva un tiempito ahí. Y es muy rápido el concurso, la verdad, Califa, que seis horas, si bien para el pescador parecen muchas, para nosotros vuelan. Cuando quisiste mirar la hora a las diez, cuando mirá de vuelta son las tres y media. Y bueno, son muchas cosas que pasan en el medio, muchas cosas para organizar. Y bueno, hacemos lo mejor que podemos. Yo creo que en ese sistema nos ha funcionado, vuelvo a repetir, las piezas llegan bien, muy bien. Y bueno, hay que, por ahí el que está más lejos hay que tener un poquito más de paciencia. Bueno, la última. Después vamos a ir con una nota más adelante, seguramente, para ir informando al pescador los vehículos. Tanto la Toyota, que va a ser el ganador en Corvina, más el autoetio que va a ser entre todos los inscritos. ¿Qué gasto tiene? No, cero gasto para los ganadores. Cero, cero gasto. La Corvina, obviamente, perdón, la Toyota 4x4 doble cabina va a ir a la Corvina de mayor peso. El ganador va a pasar por la agencia Scudull, se va a entregar con todas las cosas que corresponde, con sus garantías, con todo lo que corresponde de un servicio oficial. Y lo mismo pasa con el auto. El auto sale libre de gasto, no va a tener ningún tipo de gastos extra. Así que, bueno, como siempre, la verdad que en eso hemos tenido suerte. La gente lo ha retirado bien en los vehículos, no ha tenido problemas y, bueno, es también otra cosa, otro orgullo más que nos genera. Gracias, Andy, por la nota. Bueno, muchos éxitos. Lo viene teniendo en los últimos años. Que siga así, ¿eh? Bueno, muchas gracias, sí. Por ahí, en esta conferencia, si vos obviamente la filmaste, la viste, explicamos un poquito también lo que se hace con el dinero del club. Sí. Dónde está puesto. Nosotros apostamos mucho en la parte social. San Francisco, un pueblo muy chiquitito y esto realmente le da un empujón muy grande. Ayuda muchísimo a la población, ayuda mucho al club. Nos deja mantenernos en un lugar que es poder mantener la disciplina que llevamos a cabo. Y eso creo que es el fruto de lo que pescadores vengan acá a nuestro concurso. Seguramente van a venir todos. Surge la invitación. A venir. Sí, sí, obviamente. Abierto a todo lo que digan. También la crítica, lo que haya que para criticar, lo vamos a escuchar y lo vamos a saber resolver. Pero, bueno, creo que estamos a la altura con el concurso y la entrada creo que le va a gustar a mucha gente. Bueno, un saludo muy grande para todos los televidentes de El Pescador TV. Así que están todos invitados para el 3 de marzo acá a participar en el concurso de Chigoyen en Clarón Pecón. Gracias, Gandhi, por la nota. Muchas gracias.